Vigésimo tercer día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier. Bienvenidos. Estamos aquí preparando nuestros corazones para consagrarnos a los corazones de Jesús y de María, para celebrar con gozo la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. Y nos estamos apoyando muchísimo en las meditaciones de San Enrique de Oso, que quiere que nos preparemos, o esa fue su ilusión, su deseo, de prepararnos con bastante profundidad, meditando precisamente los sentimientos del Corazón de Jesús al pasar por nuestra vida terrenal. Lo que los evangelios nos enseñan, nos muestran, porque todo el evangelio, en sus cuatro formas, parafraseando lo que el Concilio Ecuménico dice en la Constitución de Iberbum, todas estas expresiones del evangelio, sus imágenes tan expresivas, tan llenas de vida, de amor, porque el Señor se muestra, sí, y se muestra a nosotros dándonos esperanza. Es precisamente el evangelio en cuatro formas, que nos ayudan a descubrir los sentimientos, emociones, lo más profundo, el interior de Cristo. Hoy nos toca meditar los sentimientos del Corazón de Jesús al ser pospuesto por Barrabás. Lo que esto significa, es algo muy gráfico, elegimos a Barrabás, no al Señor. Y digo elegimos, en primera persona plural, porque no estamos tan solo mirando lo que hicieron los contemporáneos de Cristo, aquellos que eligieron a Barrabás en vez de a Jesús, que hubiera sido lo correcto. Y dentro de los planes, dentro de la expresión gráfica, era elegir a Jesús inocente e indultar al malhechor por misericordia. Pero se condenó a un inocente y se puso en libertad a un hombre que era reconocido como un malhechor famoso. Esta es la expresión que hoy vamos a meditar, mirando los sentimientos del Corazón de Jesús al ser propuesto a Barrabás. Que el Señor nos acompañe en esta manifestación. Vamos a iniciar con la oración que hacemos todos los días. Yo te adoro, Corazón Sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita, y me amas con inmenso amor. En ti, Corazón Sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas. Todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida. El maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón, Amantísimo, Jesús mío, recibieron el cielo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor a los débiles, la alegría a los ángeles, el terror a los demonios, la gloria al mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad y que conozca, ya en todas las cosas, tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer mencioné a Barrabás, comenté varias cosas en relación a lo que nosotros podemos también introducir como una reflexión válida y que no solo sea piadosa, sino al mismo tiempo profunda. Porque de Barrabás sabemos muy poco. Los datos son bastante vagos e imprecisos. Lo único que sí hay que reconocer que son los evangelios los que nos cuentan esto en sus cuatro formas, Mateo, Marco, Lucas y Juan nos hablan de este hombre, este malhechor, este salteador, que también puede ser considerado un sedicioso, para que pongamos como que todo de manera muy clara. Los cuatro evangelios nos hablan de Barrabás como de un salteador o un ladrón famoso. Dice San Mateo que a la sazón un preso famoso llamado Barrabás y cuando ellos estaban reunidos les dijo, Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Es importante decir que la iniciativa de que el pueblo elija a quién debe soltar Pilato es del propio Pilato, según San Mateo. Esto es muy importante. Y ahí vemos ese carácter inseguro, la debilidad propia de Pilato porque él debería estar del lado del inocente y no es su tarea poner todo, como quien dice, servido, para que el pueblo elija. A veces el pueblo puede elegir mal y esto se ve, y no me refiero solo a cuestiones políticas o sociales, no, me refiero en general. A veces las elecciones del pueblo son llevadas por intereses, no solamente pensemos en el sufragio que se realiza cuando hay que elegir a nuestros representantes o autoridades donde hay democracia. Y es el único, vamos a decir, derecho y deber democrático que tenemos, propiamente hablando, dentro de una democracia. Que probablemente es el menos malo de todos los sistemas políticos que tenemos en el mundo. Sin embargo, la decisión que toma el pueblo, que también es débil al igual que Pilato, empujado por sus líderes o por los seguidores de los sumos sacerdotes, o simplemente porque la elección también tiene un matiz bastante fuerte que a veces nosotros no lo entendemos en su totalidad por varias razones y porque muchas veces no escuchamos a profundidad el texto, pero sin autocriticarnos tanto, simplemente mirando las cosas como se han dado. Pero hay que precisar algo, que el pueblo elija a Barrabás, no es que al pueblo le interesase mucho a Barrabás, sino que marca también el desprecio a Jesús, porque elegir a Jesús implicaba también reconocerlo como el Mesías del Señor, pero no el Mesías al que ellos esperaban dentro de su pensamiento mundano, poco, vamos a decir así, purificado por la enseñanza de Cristo. Es el Mesías que no quieren. Ellos querían otro Mesías. Por eso también es interesante. O sea, no solamente es la inseguridad, la debilidad de Pilato, sino también lo que el pueblo elige en ese momento, que obviamente está incitado, etcétera, etcétera, resalta algo. Lo que se está subrayando aquí y es una expresión muy grande, es que el pueblo eligió no reconocer a Jesús como el Mesías, porque si aceptaban que era el Mesías, tendrían que vivir como el Señor pide, como el Mesías quería, como el Mesías que es Cristo. No es el Mesías al estilo de los hombres, no es el Mesías al estilo de la secta, vamos a decir, esenia, de los esenios que también vivían en el desierto, eran como ermitaños. A veces hay interpretaciones que dicen que Juan Bautista estuvo con los esenios y esto no es exacto y no es tampoco tan preciso de afirmar. Y los esenios creían que el Mesías era un Mesías sacerdote y que vendría a liberar a Israel de todos sus enemigos, en especial de los romanos, y que tendría un ejército, el ejército de la luz, de los ángeles y de los hombres de la luz, y por eso también ellos se vestían de blanco. Y eran también ellos los que iban a luchar al lado de este Mesías que acabaría con todos los enemigos de Israel y instauraría un reino de paz. Pero era algo totalmente mundano. Esperaban un Mesías probablemente político que tenía al mando un orden militar o una serie de huestes que iban a acabar con todos y que eran invencibles. O sea, la leyenda o la fantasía de los esenios también les obligaba a vivir una serie de normas y cumplían pues una serie de reglamentos dentro de su vida comunitaria, etcétera, etcétera. Pero para no salirnos del tema, cerrando ya este paréntesis, es un ejemplo bastante interesante, no porque yo lo diga, sino porque es parte también de la historia del pueblo de Israel, que los esenios creían en un Mesías sacerdote, pero que empuñaba las armas, armas contra las cuales sus enemigos no tenían nada que hacer, iban a ser vencidos, y tenía un ejército, eran los hijos de la luz, y estos hijos de la luz acababan con todo y nunca más pues iba a estar Israel sometido a ningún poder o fuerza extranjera y este Mesías iba a reinar para siempre. Eso no se dio. Por eso también es importante y hay que decirlo, ¿no? Lo que elige el pueblo también por más incitado, por más que esto nació de Pilato según San Mateo, por más que estaban los sumos sacerdotes allí instando a que se elija a otro, no a Jesús, por más que el pueblo es testigo de los milagros del Señor y tendrían que estar agradecidos y tendría buena estimación el Señor, por más que haya visto tantos hechos maravillosos que el Señor logró tanto amor, tanta misericordia del Señor, no estaban decididos a vivir como Él quería o como el Señor pedía. No estaban decididos a convertirse y por eso eligieron vamos a decirlo así a Barrabás. No porque les importase mucho, no porque les vamos a decir así les llamase mucho la atención o era un ladrón al estilo de Robin Hood, no, no, no. Nada de eso. Simplemente porque les daba lo mismo. O sea, Barrabás no importaba, Barrabás también puede ser considerado una víctima, entre comillas, víctima entre comillas, de todo este sentir en que el poder de las tinieblas está, como quien dice, incitando, pero también que tiene sus cooperadores humanos, cooperadores con el mal, y quizás si Pilato se hubiera puesto en su lugar hasta usando la fuerza, podría haber dicho Jesús es inocente libre y por misericordia o por compasión porque tengo que liberarles a un preso lo libero a Barrabás. Hasta hubiera sido un signo de legalidad, ¿no? Porque había esa costumbre de indultar y en países como el nuestro, por ejemplo, en Navidad o en alguna fiesta significativa en Pascua se recurre al indulto presidencial, ¿no? Y hay toda una comisión para revisar los indultos, no voy a comentar nada más, en mi país ha sido todo un tema, ¿no? Los indultos. Y no es uno, son varios presos que son indultados. No es que lo merezcan, es un acto compasivo, es un acto misericordioso. Por último, en algunos casos hay requisitos, obviamente, no vas a soltar, pues, a un delincuente rankeado, como se decimos aquí, que va a seguir en lo mismo, no se ve, se trata de analizar y también, lamentablemente, hay ciertas cosas, pues, que no vale la pena comentar aquí, muy humanas, muy, vamos a decir así, hasta, diría yo, escandalosas y también una actitud poco misericordiosa, ¿no? De algunos, que es cierto, a veces he visto yo en medio de todo lo que se dice, los medios de información muchas veces no ayudan a esclarecer la verdad, no ayudan a determinar realmente la veracidad de los hechos, más bien distorsionan más las cosas y terminamos haciendo de esto una mofa, ¿no? Y, lamentablemente, se da. En países como el mío y en muchas partes se ve esto, se ha manoseado también esto, pero tenía su sentido. Entonces, Pilato parece que está haciendo una maniobra política, probablemente, quiere quedar bien con todos, pero en ningún lado, en ningún momento, perdón, pone las cosas en su lugar y se pone del lado de la verdad, se pone del lado del inocente. Es terrible ver también cómo el pueblo no eligió a Cristo, no solo porque fue incitado a esto, sino, o porque no analizaba las cosas, o porque era un pueblo ignorante, o ingrato, no, sino porque reconocer a Cristo como el Mesías implicaba mucho. Luego se ha dicho, y esto también lo vamos a ver en los textos, por ejemplo, Marcos, y yo les comentaba hace un momento que Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, nos hablan de Barrabás. Marcos, por ejemplo, cuando habla de Barrabás, dice lo siguiente, cada fiesta les concedía la libertad de un preso, estoy leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos a partir de versículo 6, el que pidieran, había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. O sea, aquí Marcos considera a Barrabás como un sedicioso y al ser sedicioso su castigo es la cruz, o sea, la cruz, la crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales y para la sedición, es decir, la sedición significaba ir en contra del poder de Roma, ir en contra del yugo romano. Por otro lado, subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, continúo leyendo este texto, quieren que les suelte al rey de los judíos, pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes, dice Marcos, incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. O sea, en ningún momento Pilato, según San Marcos, aquí hay diferencias y recuerden que San Marcos es el relato más antiguo, propuso que escojan entre Barrabás y Jesús en ningún momento. Según San Marcos, fueron los sumos sacerdotes. Por último, al fin y al cabo, lo que está en juego no es tanto si alguien fue el autor, vamos a decir, intelectual de esta infamia, sino más bien por qué deciden entre Jesús y Barrabás ¿por qué escogieron a Barrabás? Qué terrible, pero a veces estas cosas se ven así dentro de lo que muchas veces en el mundo podemos ver como un reflejo y que el salvador del mundo no se privó de estas infamias, de vivirlas y de sufrirlas por amor a nosotros. Y eso es algo que también resalta mucho San Enrique de Oso. El gran amor a nosotros. El gran amor a nosotros. Por mí lo pasó. Y hoy también podríamos seguir profundizando en el texto, escrutando como se dice el texto y mirando el relato que nos cuenta San Lucas. San Lucas también nos dice en el capítulo 23 versículo 16 cuando Pilato dice, bueno, le castigaré y le soltaré. Toda la mucha de hombres se puso a gritar a una, fuera, fuera ese. Suéltanos a Barrabás. Y aquí comenta San Lucas, este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. O sea, que había cometido pues una falta tremendamente grave. Y la ley era muy clara. Y para contextualizar un poquito más, la Pax Romana que imponían los romanos en sus territorios, en sus provincias, aunque en el caso de escuder, una procuraduría, por otras razones históricas que no voy a explicar ahora porque sea muy largo, implicaba también el cumplimiento de la ley romana. La ley romana establecía todo desde un punto de vista legal y jurídico. Tenían derechos, obviamente, los ciudadanos romanos y los que estaban sometidos en tanto se adherían a Roma cosaban de ciertos derechos. Pero siempre los ciudadanos romanos estaban por encima. También había un derecho de familia, vamos a decir así, bastante riguroso derecho de familia, donde el pater familia tenía pues una una serie de derechos cumulativos y por ende los demás sea esposa hijos hasta que los hijos sean pater familia. Qué importante, porque así lo establecían ellos. Entonces, había mucho sometimiento a la autoridad. El principio de la autoridad era muy claro. Por otro lado, tenemos que decir que en el caso del señor, el señor fue expulgado bajo las leyes romanas, pero no hubo proceso propiamente hablando. Eso también es triste, o sea, no hubo ningún proceso, o sea, no se le hizo ningún proceso, simplemente todo fue sumario, ni siquiera diríamos sumario, ¿no? Fue una cosa mal llevada cualquier magistrado romano que se respetase a sí mismo y que creyera en la ley romana, viendo el proceder de Pilato, no solamente le hubiera dicho que merecía a Pilato toda sanción que caía caería sobre él por ser un funcionario romano al haber aplicado mal la ley romana, sino también se podría quedar totalmente, vamos a decir, confundido por la forma como aplica la ley. Porque aquí se ve a un magistrado romano que no tiene ni idea de cómo aplicar la ley. Sus debilidades pudieron más. Y esa ignorancia, entre comillas, que a veces es digamos una forma que algunos utilizan para justificar que algo lo han hecho mal. También en esto debemos ser, yo diría, un poquito críticos y disculpen, no todos tienen una formación filosófica, no es que yo la tenga y me presuma de eso, no, pero también tenemos que tener cierto pensamiento crítico, ¿no? Y es verdad, o sea, a veces las personas creen que la ley está por gusto, ¿no? La ley tiene un sentido. Lamentablemente, la ley que garantiza el orden, la ley que garantiza, porque es un ordenamiento jurídico de la razón para la convivencia entre todos los seres humanos, eso es la ley y es un ordenamiento racional, tiene su sentido, pero a veces los que aplican justicia pueden estar perdidos, no tienen idea, por eso la forma como lleva el proceso Pilato es lamentablemente pobre y poco, vamos a decir así, si se puede decirlo de esta forma, poco convencional, muy subjetivo, o sea, jamás un, no digo que no se haya dado antes, pero jamás un magistrado que se respete le daría al pueblo a ver, ustedes decidan, en el fondo se entiende esto para que nosotros veamos que todo fue amañado o apañado por estas autoridades, todo fue manejado así, sin ningún tipo de legalidad y encima para guardar las apariencias porque Pilato pedirá y eso lo cuenta San Mateo que venga alguien y le eche agua y hace el signo de lavarse las manos lo que significaba eso como diciendo yo no tengo la culpa, ¿cómo vas a tener la culpa si tú lo estás condenando? Entonces, dentro de la personalidad de Pilato hay también una serie de realidades que uno dice este hombre está realmente enfebrecido por su debilidad y distorsiona mucho lo que hace y probablemente como ostente el poder nadie le va a decir nada. También hay ese desprecio, ¿no? hacia la humanidad que lamentablemente está en la concepción digamos de los grandes imperios como el romano. No vayan a pensar que por más cosas ilustres y maravillosas que pudieron hacer los emperadores romanos todo estaba muy bien era el reino de la justicia no, 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 y ningún reino más aún de estos que han sido muy gloriosos han realmente actuado bien o conforme al Señor muy pocos por no decir ninguno pero lo que les quiero dar a entender es que no vayan a pensar que la ley está por gusto o que el arreglamento jurídico no sirve para nada no, aquí se ve personas que no saben aplicar y esto sucede con frecuencia a veces las autoridades no solamente caen en corrupción sino que son inoperantes no saben aplicar la ley y eso es muy triste si somos discípulos del Señor o si esa autoridad encima se reconoce como creyente se reconoce como cristiano se reconoce como cristiano católico como discípulo del Señor Dios mío nos deja mal a todos pues debe ser no solo probos sino realmente vivir conforme a los protocolos establecidos cuando aplica la justicia y no hacer las cosas subrecticiamente o queriendo arreglos o para quedar bien y al final tenemos una justicia tan humana y tan imperfecta y tan despreciable cuando no vive según los principios que debe defender porque el principio de la justicia siempre es salvar la vida del inocente y por eso vemos tantas ordenaciones jurídicas que son desastrosas que no defienden al inocente lo vemos en el niño por nacer lo vemos en la persona que prácticamente queremos deshacernos de ella porque ya nos molesta nos estorba entonces se aprueba eutanasia se aprueba un montón de cosas que realmente uno dice que está pasando o podemos valorar más una mascota y despreciar más a un ser humano o simplemente no se busca realmente cómo solucionar problemas y las leyes son muy duras y drásticas y no siempre se aplican o se aplican cuando se quiere cuando se quiere aplicar la fuerza de la ley vienen digamos todos sobre aquel o sobre aquella y le caen encima es un cargamontón impresionante pero para otras cosas no y eso decepciona mucho pero ese es el mundo en el que estamos viviendo o sea había interés de condenar a Jesús y condenarlo porque ya al día siguiente era la Pascua y no vamos a estar pues con estos asuntos triviales y Pilato pues la verdad parece ser que era muy conocido por este tipo de acciones o de actitudes o sea lo habían medido y tasado bastante bien los que incitaron esto porque Pilato hasta ese momento no sabía absolutamente nada pero parece que estaba muy bien todo digamos este orquestado y además se ven pues como decía una persona una abogada que era muy muy ávid muy inteligente que se ha desempeñado como asesora legal en varios estamentos públicos ella decía algo muy interesante ante una situación terrible muy vejatoria una calumnia muy grande que le hicieron a una persona y esta persona decía pues bueno quien está detrás de todo esto y ella dijo algo muy cierto mire le dijo a este señor que ya está asesoró y lo asesoró muy bien al comienzo le le dijo la abogada detrás de todo esto ¿sabe quién está? ¿quién? ¿quién? decía este señor se puede percibir las huellas dactilales del demonio porque es un plan no diríamos perfecto porque no hay plan perfecto sino que uno dice esto solamente puede estar en una mente macabra como la del demonio y punto entonces los cooperadores del mal y que también nosotros podríamos ser cooperadores con el mal existen y existirán por eso qué importante es revisarnos hoy día a la luz de este texto del evangelio mirando los sentimientos del corazón de Jesús y descubriendo que él como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador que uno dice el profeta Isaías en los cánticos del ciervo no abría la boca no se queja guarda silencio y ese tal vez es la la enseñanza que Jesús da a todos los hombres a los magistrados a los que aplican justicia él guarda silencio y guardemos también un momento de silencio y pensemos como a veces muchos magistrados en tantas partes del mundo no aplican justicia teniendo todo establecido sus procesos etcétera como a veces también en el mundo de la inmoralidad o delincuencia pueden haber pueden haber tantos como barrabás no digo más simplemente dejémonos de expresiones que pueden sonar un poquito vamos a decir tendenciosas simplemente hablando con mucha serenidad cuánto hay que orar y por eso a mi mente vienen las palabras de un sacerdote que trabajó en cárceles durante mucho tiempo y él decía que había ayudado en todo ese tiempo más o menos a casi 100 personas entre los presos y sus familiares y de esos 100 sólo cree él que uno cambió su forma de vivir y cuando le preguntaban a este capellante de sacerdote si había valido la pena por uno él dijo sí valió la pena todo eso bueno así tenemos que pensar pues tampoco vamos a dudar de la misericordia del señor y qué sabemos nosotros y dicho sepas ustedes ven como fondo una escena un fotograma de la película de la pasión de Mel Gibson espero que no haya ningún problema de derechos de autor ya lo colocarán pues los que editan el video y disculpen también si a veces me extiendo un poco aprovecho también para decirlo pero qué interesante el actor que es un actor famoso bueno dentro del mundo circense en Italia después de interpretar a Barrabás él sintió una llamada muy profunda a vivir un camino de conversión ha hecho después una película sobre el silencio muy bonita muy interesante muy sugestiva y no recuerdo exactamente su nombre y él reconoce que hubo un cambio en él a través de el personaje que interpretó y es verdad por eso no es un personaje Barrabás del cual conozcamos mucho pero cuánto podríamos decir y qué sabemos nosotros si a través de ese silencio el señor no penetró en el corazón de este hombre y probablemente pues algo mejoró su vida y si no cómo habrá sido su vida después pero cuántos pueden haber estado delante del señor y el señor les dio si quieren una oportunidad y seguir igual bueno es como para meditar no lo miremos tanto en los demás sino en nosotros que correspondamos a tanto amor que el señor nos ha dado dejémoslo aquí la verdad porque yo pienso que San Enrique de Orzón no quería tanto que nos perdamos en detalles en gestos en palabras que tienen mucho vamos a decir de valioso siempre y cuando te ayuden y si no pues perdónenos lo importante es que descubramos el hermoso amor de Cristo el bello amor del señor un amor que se llena y se reviste de silencio un amor que no está fuera del mundo porque el señor es plenamente plenamente consciente de la injusticia que se está cometiendo sin embargo guarda el silencio a veces nosotros cuestionamos ¿dónde está Dios? quiero decirlo más enfáticamente cuestionamos y decimos imprecaciones ¿dónde está Dios? porque ¿cómo ha permitido esto que sufra esta persona que si bien ha pasado esto pero no es esto o es lo otro y esas distorsiones o confusiones miren detrás siempre está a veces el enemigo ¿no? pero ¿por qué el señor lo permite? habría que mirar también a Jesús y contemplarlo y descubrir el gran amor que nos tiene y el gran amor también a la libertad de los hombres el gran respeto a la libertad de los hombres porque nos ha creado libres que él guarda silencio el silencio también es una forma de comunicación muy grande todo lo que nos dice el señor con su silencio y en medio de todo ese dolor el señor que nos dice hoy no me he alejado estoy aquí pongo la cara doy la vida ¿qué haces tú por mí también? habría que pensar eso o te estás comportando como Pilato o como los sumos sacerdotes o estás este entre la multitud gritando ¡fuera! ¡crucifíquenlo! ¡a Barrabás! o eres otro Barrabás o sabe Dios pues ¿no? a veces en tantas situaciones en que el pueblo elige y muchas veces se justifica y no podemos seguir con esta matraca ¿no? de siempre justificarnos y ¡ay! no sabía ¡ay! que no sé qué ¡ay! que no sé cuánto no cuando tengamos que elegir seamos conscientes no siempre vamos a estar ¡ay! no sé qué aunque bueno también hay cosas que no se pueden decir tan abiertamente pueden haber fraudes pueden haber bueno ya todas esas cosas ¿no? pero a veces el pueblo solo busca su complacencia ¿no? nunca decide lo que realmente le conviene y la emotividad puede reinar de una manera terrible y ser cómplice de muchas atrocidades no diría injusticias tan solo atrocidades por eso hoy día hagamos la ejaculatoria corazón de Jesús humillado por mi amor perdona y purifica mi corazón qué hermoso gesto que podemos tener rezar el miserere el salmo cincuenta y uno entre paréntesis cincuenta según la ordenación de la vulgata latina y pidámosle al Señor pues tener esa disposición ¿no? disposición de corazón cuando oremos con el miserere miremos también nuestras faltas ¿no? y tratemos de ser también instrumentos de paz y de reconciliación cuánto hay que aprender para recuperar a las personas y cuánto nos enseña el Señor y yo les pondría otro ejemplo de la literatura ¿no? todos hemos podido ver alguna obra o algún musical sobre la obra maestra de la literatura francesa Les Miserables ¿no? algo así se dice Los Miserables y Víctor Hugo quiso expresar tantas cosas pero a mí me conmueve mucho ¿no? dos cosas me llaman la atención esa especie de obsesión que tiene el inspector Javert o Javert de querer atrapar a ese prófugo a ese convicto Jan Van Jan ¿no? y ver cómo cuando él roba por primera vez lo hace porque tiene hambre termina pues en las galeras ya sabemos todo esto luego pues sale en libertad pero siempre es un convicto no recibe nunca nada de nadie es despreciado humillado un obispo lo recoge y luego le roba la platería golpeando al obispo imagínense y después lo atrapa la policía y le dice digamos al obispo que lo han atrapado van con el obispo el obispo lo recibe está golpeado y le preguntan al obispo esta platería es suya este es el ladrón ah es mi gran amigo si yo se la regalé todos se quedan impresionados y eso a Jan Van Jan lo hace cambiar y se queda impresionado ¿no? de esa reacción y después ya cuando están a solas le dice ¿por qué has hecho eso? a partir de ahora eres un hombre nuevo hace el bien y empieza a él a hacer el bien siempre sufriendo un poco la angustia de ser atrapado de ser reconocido como el convicto y terminar nuevamente en la cárcel luego esas cosas del destino que narra Víctor Hugo que Jaber llega a ese pueblo y termina siendo el magistrado el jefe de la policía luego toda la historia la sabemos ¿no? pero qué interesante ¿no? el obispo creyó en la misericordia y Jaber es un hombre nuevo empieza a ser realmente un hombre nuevo es una novela realmente estupenda maravillosa tiene muchos aspectos vas caminando por todo el proceso histórico de la Francia de ese tiempo es muy realista realmente es muy realista yo no diría romántica realista y te quedas impresionado pero hubo un trasfondo muy profundo un trasfondo cristiano muy profundo en la obra de Víctor Hugo al menos en esa y por otro lado descubrir que tal vez nosotros tenemos que tener esa actitud elegir lo que Cristo elegiría aunque todo sea muy contrario a veces estamos solos ir contra corriente ¿no? sin sentirnos gran cosa ni una maravilla pero cuánto tendremos que aprender a ir contra corriente ¿no? elegir lo que el Señor elegiría que nuestra Madre la Virgen nos ayude el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén disculpen que me extienda mucho que me haya desplayado perdonen más bien mis dificultades a veces para poder llegar a ustedes poder decirles algo más concreto me faltan a veces las palabras en fin ustedes comprenden oren por mí y recuerden que también en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús tenemos la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes siempre pidan por los sacerdotes hagan suya esa oración de la Beata Concepción Cabrera de Armida cuando habla de queremos sacerdotes santos hagan suya esa oración háganla creo que es muy bonita la Beata Concepción Cabrera de Armida la Madre Conchita pidan al Señor por los sacerdotes y gracias a todos no lleguen tarde a esta escuela que nuestra Madre la Virgen les acompañe bendiciones nos vemos mañana como suelo decir Dios mediante